¡Ajá! Si me dejas buena, a media corría Si me dejas buena, a media corría Rueda por el suelo, la lágrima mía Rueda por el suelo, la lágrima mía La lágrima mía Rueda por el suelo Si yo voy me muero, en un desafío Si yo voy me muero, en un desafío Se llena de gozo Lo contrario mío Se llena de gozo Lo contrario mío ¡Ajá! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!